¡Vamos, Peñalos! ¡Vamos, Peñalos! ¡Vamos, Peñalos! ¡Los tres hoy! ¡Vamos, Peñalos! ¡Los tres hoy! ¡Vamos, Peñalos! ¡Vamos! ¡Vale, Gallegos! ¿Todo bien? ¡Vale, Chicle! ¡Vamos, Leito! ¡Vale, Babi! ¡Vamos, Guade! ¡Guade! ¡ 끝! ¡Enorme! ¿Vivo? ¡A la salida sí! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Nahuel! ¡Aguante! Dale, Maxi. El Cangrejo. Pedrito. Vamos, Diego. Siempre vamos a estar, ¿eh? Diego, Diego, la Cábalo. Ahí en el río, mirá. Dale, Cepillo. Dale, Cepillo. Dale, Cepillo. Luca. Camilo. Dale, Seba. Vamos, Guille. Vamos, Luli. ¿Qué hiciste, tía? ¿Qué hiciste cambiar para acá? No, 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 no.